Aaron Touch, presenta y Judeza, presenta Shaudio ascent Sh reposit Sh cocktail Te cañeando, se me quiere ir conmú Solamente tú Te cañeando, se me quiere ir conmú Te cañeando, se me quiere ir conmú Te cañeando, se me quiere ir conmú Tus ojos son destello, tu cebo es un misterio Y tu hasta arriba Desde los colores pues mantienlos Solo tú Te amector porque la zona me juró Solamente tú Te cañeando, se me quiere ir conmú ¡Gracias!